Basándose en las tendencias para el 2018 y dejando volar su imaginación y creatividad, estudiantes de diseño presentan sus propuestas de juguetes para niños. Tras exponerse en IFEMA dentro de la Feria Puricultura Madrid, podemos ver en la Escuela de Ingeniería del Diseño una muestra con los trabajos desarrollados por los estudiantes de la asignatura Desarrollo Avanzado de Productos para el Ocio y el Habitat, una materia que les permite desarrollar su proyecto desde que surge la primera idea hasta la creación del prototipo. Sabiendo un poco cuáles son esas tendencias que existen en el mercado internacional del juguete, generamos un briefing de trabajo y con ese briefing planteamos un trabajo en el aula, donde se desarrolla todo el proceso de diseño del juguete, desde que parten las ideas hasta que teóricamente tuviera que llegar el producto a la tienda. La exposición se divide en dos partes, una de ellas con un marcado carácter investigador, en la que se muestran las tendencias internacionales presentadas en el cuaderno Kids Trends Book 2018, creado por el grupo de investigación Nexus Design Center de la Universidad Politécnica de Valencia. Hacemos una vigilancia constante de diferentes fuentes de información, y como son ferias especializadas en el sector jugueteros y en otros sectores que nos interesan, o por ejemplo, bibliotecas, revistas, etc. Y a partir de toda esa información generamos unos cuadernos de tendencias donde quedan reflejados lo que pensamos que va a ser el futuro de la producción del juguete. A partir de estas tendencias, los alumnos comienzan el desarrollo de sus juguetes. En este caso, los estudiantes tenían que diseñar un juguete basado en el equilibrio. Nos inspiramos en las típicas escenas de los piratas, cuando el pirata es echado del barco porque lo han tirado, y dijimos, jolín, esto estaría guay, tratar de proyectarlo de una forma muy simple, que con el menor número de piezas posibles, los niños tengan que intentar ayudar al pirata a llevarse tantas cosas como puedan de su pertenencia. La exposición se puede ver en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño hasta el próximo 15 de diciembre. La exposición se puede ver en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Escuela Técnica